Luna Blanco Es una vida loca, 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 loqueta que vivo Es una vida loca, loca, loca que me ha tocado vivir Y es una vida loca, loca, loca que no entiendo a veces Es una vida loca, loca y tengo que vivir Y es una vida loca, 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 loca y es esta que no entiendo Y es una vida loca, loca y nadie sabe que decir Y es una vida loca que se pone mucho, mucho más loca Y es una vida loca y tengo que vivir Es una vida loca, oye Y bonita es la vida pero es rara Es una vida loca Que cuando menos te lo esperas te sorprende y te ves la cara Es una vida loca Es una vida loca Como ella sola Es una vida loca Oye lo importante es vivirla lo demás que es en el olvido Es una vida loca Es una vida loca, 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 loca Es una vida loca Y al final nadie sabe que le espera que le toca Es una vida loca Oye gracias a la vida loca Oye gracias a la vida que me ha dado tanto Que me ha enseñado de la alegría Que me ha enseñado del llanto Tú sabes como esto The Crazy Life No, 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 no Que te sube, que te baja, que te baja, que te sube Que ya tú sabes, así es la vida Que te mareas, que te sube y te baja Te baja y te sube y te vuelve a subir Que te mareas, que la vida es loca Que la vida es una, tienes que vivir Que te mareas, que te sube y te baja Te baja y te sube y te vuelve a subir Que te mareas, que te baja, que te sube Que te sube, que te baja, que te vuelve y te dispara con otra pola Que te mareja, que te sube y te baja, te baja y te sube y te vuelve a subir Esta vida loca, loca, loca y es una machina sin vivir Que te mareja, que te sube y te baja, te baja y te sube y te vuelve a subir Chispito loca y así es la vida, oye, tiene que vivir Tú sabes que esto es, muchacho, un ratito arriba y otro abajo Y otro abajo y otro arriba, y esa es la machina Que vida la mía Me gusta A esta vida camarada, que la tequita, te quita y te da A esta vida tú que lo sabes todo, ay dime, dime, dime la verdad A esta vida camarada, que la tequita, te quita y te da Oye, te quito un chispitito por aquí, después te da un poquito por allá A esta vida camarada, que la tequita, te quita y te da Oye, y en esta vida, tú sabes, pierdo el sentimiento nada más A esta vida camarada, que la tequita, te quita y te da Oye, y en esta vida loca, 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 solo me queda respirar Muchachos, tú sabes que no me puedes hacer más nada Esto es, un día a la vez, pa'lante nada más, pa' atrás y pa' coger impulso Que vida la mía